¿Estás bien, tía Savannah? Queríamos que el mundo fuera un lugar mejor. Yo desde el laboratorio y la sala... de juntas. Pero Jessica, ella quería luchar. ¡Feliz cumpleaños, mami! Tienes un corazón de oro, Lucy. Igual que tu madre. Y eso... es lo que hizo que la matara. Menuda movida. Alguien les informó. ¡Los están esperando! ¡Abortad! ¡Maker, aborta la entrada! Lucy, tú vivirás para ver un mundo mejor. Tu madre tuvo... Ella murió por aquello en lo que creía. Era mi... hermana pequeña. ¿Cómo la echo de menos? Tu madre era... muy valiente. Como su abuelo. Hasta que nos... volvamos a ver. Solo se gana tanta pasta acumulando cadáveres. Relájate. Es de las buenas. ¿En qué nos estamos metiendo? ¿Con lo que paga? Puede pedir lo que quiera, colega. Estas movidas no existen. Menuda batalla planea. Guerra, más bien. Pulso visual. Versión portátil. Joder. Voy más allá de las batallas y las guerras. Os he traído aquí para cambiar el mundo. ¿Qué tienes en mente? Bienvenido a la inmersión. Su... instructor ha sido activado. Sus métodos son poco convencionales. Y a veces... matizables. Pero si quieres luchar y vivir... Mason. Espero que me hayas despertado. Por algo bueno. Sargento Frank Woods. Parece que va pedo. Es tu imaginación, Mason. En el mundo real soy guapo. Vete a tomar por saco. Yo me ocupo. Luego hablamos. Como dijo la dama... Me llamo... Woods. Amigo de la familia. Y si no me conoces... A la mierda. En breve... Me conocerás. La historia va así. Te equipas... Con armas... Y material especial. Luego... Eliges orientación y te entrenaré... Para ponerte las pilas. Oh... A lo mejor te encuentras bien... Y quieres empezar. Por mi bien. Toca inmersión en combate. Y cúrtete con los bots en multijugador. Tú eliges. Sea como sea... Yo te apoyo. Espera... ¿Tu identificador es Ajax? ¿En qué pensaban tus padres? La nueve destellos. La nueve destellos. Cuanto más la demores... Más veces estallará. Aturde y ciega al enemigo. El escudo balístico. Tiene espacio para un arma... Y se transforma para ofrecer más cobertura. Es super cañero. La habilidad y el saber son armas. Domínalos y tendrás más opciones. Ajax. Te presento a tu nueva mejor amiga. Nueve destellos. Es una granada cegadora y aturdidora. Primera lección. Cuanto más demores la granada... Más veces explotará. Ese gusano está pidiendo a gritos un fogonazo. Demora la granada al nivel uno. ¡Anda! Ahora saco de mierda. Es saco de mierda aturdido y cegado. Un estado temporal. Muy bien. Demora el explosivo al nivel 3. Están aturdidos. Pero no son abuelitas con cataratas. Son unos cabrones. Así que revientan. Buena ronda. Impecable. La próxima haremos rebotar un explosivo contra la pared. Es genial para eliminar enemigos escondidos tras las esquinas. Se cree que no lo vemos escondido ahí atrás. Repiéntalo. Lo has dejado ciego. No tengo nada que añadir. Buenas noticias, campeón. Ahora toca escudo balístico. Mueve el culo hasta el siguiente marcador. A veces te pillarán al descubierto. Mala suerte. Cuando te pase, puedes desplegar tu escudo. No es para tanto. Aunque despliegues el escudo, puedes seguir dando caña. Dispara desde la cadera y compruébalo. Prometes mucho, tío. Ahora reparte leña cuerpo a cuerpo a estos ineptos. Bueno, volvamos a demorar la granada. Ahora hasta que todos tus invitados hayan llegado. Entonces dales duro. Apunta, aguanta, lánzala cuando estés listo y ¡pum! ¡Explosión de sabor! Lo has cegado. Ve a por él. ¡Hostia, la que les espera! Ve al siguiente marcador. Vas a flipar con esto. Refuerza la parte frontal de tu escudo y consigue una protección superior. Aunque... Todo tiene un precio. En este caso perderás movilidad. Ahora refuerza tu escudo e irrumpe en esa sala. ¿Ves? Como Pedro por su casa. ¡Hora a repartir leña! Eres todo un artista, tío. Lanza una nueve destellos y luego carga con el escudo. ¡A por ellos! ¡Hay lugar! ¡Hay lugar! ¡No nos espera! ¡Ve poniendo en marcha a la truculadora! ¡En camino! ¡Eso es, colega! Hay que machacar y humillar a los perdedores. ¡Ja, ja, 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 ja. Ya toca conseguir una racha de puntos Alcanza el límite sin morir para ganar ¿Te mueres? Pues de nuevo a cero y vuelta a empezar Agarra esa cosa, arrastrala hasta el siguiente marcador Y pongamos a prueba a este mamón Dispositivo explosivo por control remoto O como decimos en el cuerpo, un puto RCXD Te acabas de sacar el grado de malote Así se hace, joder Ahora manos a la obra Ve a la simulación de combate y dalo todo ¡Por el pueblo! ¡Volved a casa! ¡Vas por aquí! ¡Verdad las armas y tumbaos en el suelo! ¡Abriremos fuego! ¡Eh, eh, eh! ¡Alto! ¡Para! ¿Por qué has hecho eso? ¡Solo coge sus cosas! No tienes que hacer eso ¿Estás con nosotros o con él? ¡Que te den! ¡Estás con ellos! ¡No estoy contigo! ¡Cabrón! Púdrete con ellos Ya no está en tus manos Nosotros nos ocuparemos ¡No! Yo me encargo de ella Es mi problema ¡Ya es tarde! Recuerda Que tú Nos llamaste Tú inténtalo A tope Tu identificador es Battery La máquina de guerra Lanza granadas que rebotan Ideales para un enemigo escondido La granada de racimo Se queda pegada Y luego la grande explota Liberando otras más pequeñas ¡Una obviedad! Cuanto más practicas mejor Sigue insistiendo Así que a la señorita Ranger Le gustan las explosiones ¡Eso me gusta! Pues a volar cosas por los aires Se ha dicho Ve al marcador Granadas de racimo Lánzale una al objetivo Y se le quedará pegada Al detonar Expulsará un montón de bombas ¿Quieres acertar al objetivo? Tienes que lanzar Con un poco de ángulo Sí, ángulo Como en triángulo Por favor Lleva otra vez Eh, los palos y las piedras Pueden hacerte papilla Con una granada de racimo No esperes volver a levantarte Se la suda todo Se pegan a toda cosa Y ser que pillen por delante ¡Observa! ¿Ves a ese palurdo Tomándose un descanso? Lánzale una Mira, pero si es el palurdo Y sus colegas comiéndose unas bombitas Hay un grupo de camperos Escondido en esa habitación Vamos a llamar al servicio de habitaciones Para que venga a traerles un almuerzo bomba Hostia, la que se ha liado Será mejor que dejemos propina al de la limpieza Piensa en la cantidad de cosas chulas que podemos hacer con una granada de racimo Por ejemplo, reventar a cabroncetes a cubierto ¡Ja! Vamos allá ¿Ves a esos camperos en lo alto del buque de guerra? Pues lanza la granada con mucho ángulo para que les caiga detrás Vale, vale, buen trabajo Te has ganado un bañito Buena técnica ¿No te gusta? Agua en las botas, arena en los pantalones No, no puedes hacer pis en la piscina Vale, se acabaron las vacaciones Coge una toalla y ve al siguiente marcador Se reanuda el curso escolar ¡Feliz día de la Tierra! Hemos conseguido una de esas... Máquinas de guerra Lanzagranadas semi-automático Estas cabronas rebotan antes de explotar Golpea a un enemigo de pleno y lo harás picadillo Es un buen alimento para las ratas La máquina de guerra tiene un área de impacto enorme ¡Enorme! Acompleja a cualquiera Como aquellos de allí Ya les gustaría tener un área tan grande ¡A por ellos! Fulmínalos a todos y toma nota Un solo disparo Los puedes ventilar En todos Una simulación Una fuga En otras palabras Esa mierda hace daño Lanza una contra la pared Y verás la reacción de los demás Bueno, la reacción es que... La palma Triunfal con la máquina de guerra Ese rebote ha sido acojonante O sea... ¡Bum! ¿Qué luz es la que asoma? ¿El sol que sale ya por los balcones de oriente? ¡No! Es una puta granada ¡Dale el ángulo correcto! ¡Bien hecho, Shakespeare! Les acabas de joder la mansión a los Capuleto Tengo información jugosa para ti La máquina de guerra también elimina dispositivos enemigos ¿Ves ese Mantis? Van a hacerte falta varios disparos para acabar con él Dale caña Vale Has acabado con todos los Mantis del enemigo Y están cabreados Así que les parece buena idea infestar la zona de tropas Y a Boots le parece una idea cojonuda Aprovecharlas para una racha de puntos ¡Sí! Mata a esos cabrones Es un punto por cada uno Cuando alcances el límite de puntuación Recibirás un puto ataque relámpago Y pasas la prueba Ataque relámpago a punto Haz clic cuando quieras Vale, si matas a la mitad más uno de esos mamones Se dispersan como ratas Tienes tres zonas para seleccionar como obje... ¡Bombas fuera! ¡A ver! ¡Experta en demoliciones! No es más que la versión pomposa de... Reviento cosas a tu tiplén Vale, ya me conozco tu historial Eres hábil Y tensa Eres una soldado de primera Pero necesitamos que vuelvas a la zona de entrenamiento ¡Ya! Sí, eso es, iré contigo Y esta vez lo haremos según las instrucciones ¡Uts! Cambio y corto ¡Ella estaba con Jessica! ¡Necesito saber cómo murió! Si la cedamos No sabremos cuándo despertará Si es que lo hace Solo Hazlo Hazlo Ahora Demasiado peligroso Está débil y puede que no salga de esta Si se muere Haremos que vuelva La arreglaremos Lo arreglamos todo Incluso allí Vivirás Lo harás Estás pensativo Es la segunda vez ¿Qué te pasa? Oye Walls ¿Te pasa algo? Esa noche Esa noche ¿Qué noche? Algo iba mal Eh, tío Crash no es solo tu identificador Es una actitud Usa el TAC-5 Para curar y potenciar La salud máxima del pelotón El paquete de asalto Reabastece la munición Crash tiene más salud Y munición Todo el mundo le quiere Sana, sanita Turde y hasta mañanita Dale caña a la salud Y la munición Es tu trabajo Vamos, colega Siente la llamada Del marcador objetivo El TAC-5 Kit de activación de triaje Sirve para curarte a tope Y potenciar la salud Además va de fábula Para la resaca A ver Enemigos en camino Mantén tu territorio Y defiéndelo Eso es Mieros curados Y salud potenciada al máximo ¿Y ahora qué? ¡Ahora toca dar de hostias! Siempre es un buen momento Para comprobar la munición Como ahora, joder Recuerda A la mitad Es como vacío Así que recarga esa mierda Constantemente Despliega el paquete de asalto ¿La munición de tu equipo Está a tope? Hazme caso Van a idolatrarte La munición dorada Te permite conseguir rachas De manera más rápida Y potencia tu marcador Esta mierda terminará Cuando la señorita Mason Diga que termina Te está poniendo a prueba Estate atento a la salud Y a la munición Cuida en todo momento A tu equipo Esa es tu misión No estamos en horario de oficina ¡Hijos de puta! ¡El Dr. Muerte está al mando! Bien hecho, colega Pero que no se te suba Estos son más repetitivos Que un burrito de bacon Venga, vamos, matasanos Coge tus cosas Dirígete a esa estructura Y prepara tu emboscada ¡Emboscada! El enemigo no se anda con pijadas Vienen con mala uva Y los tuyos no ven una mierda Respira hondo Y activa el TARC Cura a las quemandras Pilla por sorpresa al rey de las ya portadas ¡Hurra! ¡Ey! Venganza recién horneada Esos cabrones se han quedado de piedra Parece que esa gente tiene un amiguito reptante Un mantis Pues prepárate para lo que se avecina Porque nosotros también tenemos un tanque andante ¡Es hora de las rachas de puntos! Cuando matas, consigues puntos Nada nuevo Pero si eres Crash Obtienes puntos por todo tipo de cosas adicionales Como curar a tu equipo O desplegar el paquete de asalto ¡Bum! Y lo mejor de todo La puta munición dorada, tío Y recuerda Lo importante es la racha de puntos Llega al límite de puntos Porque si mueres Volverás a empezar desde cerca ¡A cazar bichos! Acaba con ese mantis Mantis a la espera de órdenes No te compliques Busca una zona abierta No necesitamos andar con complicaciones Esto ya me gusta más El mantis ya está listo para la acción Ordenadas del blanco alcanzadas Esto es una cacería de insectos Aplasta todas las cucarachas Que no sean tuyas ¡Métele caña, tío! ¡Dale puente! ¡Sí me gusta, muchacho! A comprobación de batería de batería Tiempo de misión de enjambre de drones superado Vas a ser portada de la nueva publicación de All Stars de munición y salud, colega ¡Ja! En serio Bromas aparte Eres el recurso más valioso de cualquier equipo Pero recuerda Cúrate, colega Si tú no estás bien Nadie lo está Todas las miradas apuntan a la caja Pero tranquilo Yo me ofrezco Todo Míralas y llora Cabrón Más vale que tengas la pasta, cabrón Sin blanca ¡Qué cagada! Lo perdiste todo en la última mano ¡Atrás, joder! Él vive o tú mueres Tú y yo Nos vamos a dar un paseo Será mejor que lo sujetes Lo has hecho bien, chaval Gracias y toma esto Deja que te dé un consejo amistoso Menos póker Más cirugía Estás como una puta cabra Es lo que siempre hemos soñado Tengo socios en todo el mundo a la espera ¡Lo he hecho posible! Yo ¿Qué te la ocurrido? Se acabó No voy a permitértelo Activa la alarma Tu identificador es Firebreak El purificador es un lanzallamas Cocina rápidamente al enemigo Y destruye de lo lindo El núcleo de reactor Emite radiación letal Que atraviesa las paredes ¿Quieres anular una zona? Pues genial Contrólalo, colega Ofrece una superioridad brutal Firebreak Mira todas esas pistolas apuntándote Naciste para negar zonas Ahora, aproxímate al objetivo Y desata el purificador Mira este Préndele fuego ¡Cañero! Aunque un enemigo sobreviva al achicharramiento Su salud máxima se lleva una buena La próxima sala es complicadilla Haz que tu madre se sienta orgullosa de ti Las barbacoas siempre gustan Aunque lo importante es quién cocina las hamburguesas A mí me gustan bien tostadas Pero ten cuidado El combustible del arma se acaba Se aprende con la práctica Así que manos a la obra Dirígete al marcador Vale Usa el minimapa para encontrar a los enemigos Y dejarlos bien torrados Recuerda que el combustible del purificador es limitado Aprovechalo bien Carne está a medio hacer Así que sigue dándole Buen trabajo, soldado ¿Qué te parece si nos hacemos amigos del núcleo de reactor? Venga, vamos ya al grano El núcleo de reactor es un arma nuclear Mantén pulsado el botón Y activalo Aprieta ese botón toda la noche Esto es un arma de doble filo Va a joder al enemigo Pero también a ti Así que muy atento a tu salud Si esto no fuera una simulación A estas alturas serías una puta luciérnaga La próxima vez que llegues a la zona roja No lo contarás Píllale el punto al efecto progresivo y a la distancia Acércate a esos... Y la respuesta es sí Recuerdo mi primera baja Ahora, ¿me envuelves aquel montón de mierda para llevar? Y dos al bote Vamos a pasar a la fase especial Y detrás de la primera pared tenemos... Unos capullos agazapados Libera al dragón Dale escandela y deleítate viendo caer a tus enemigos Pero con nuestro práctico núcleo de reactor Podemos freírnos a través de las paredes ¿Qué regalo tan práctico? Es una auténtica maravilla Comentario técnico La radiación también se propaga en vertical Convierte la posición de vigilancia de un francotirador En una humareda viscosa Enciende el soplete, colega ¿Tienes visita? ¡Vienen por los arcos! Adelante, cárgatelos a todos El enemigo está usando cobertura No es mala idea Hasta que se la calcinemos Saca el núcleo Has nacido para esto Empieza a cargarte cosas El listillo ese y sus compañeros Se creen que son intocables detrás de esa pared Nosotros no podemos tocarnos Adelante, cárgatelos a todos Así que ese pringado y sus amigos Los tres cerditos tienen una nueva casa Espero que tengan seguro Utiliza lo que has aprendido Y respéralo Te has impuesto y has tomado el lugar Pero ese plasta no se va a ir a casa Intentará reagruparse y recuperar la posición Pero aquí llega tu racha de puntos Consigue puntos por cada baja Llega al límite Y recibirás un Thresher Pero si mueres Volverás a empezar desde cero Perder solo se cura de una manera Repítelo de nuevo, tío Acabas de conseguir un Thresher Disfruta del espectáculo de lucecitas Así se hace, joder No te puedes relajar Que el apoyo aéreo está al llegar Únete bien y mantén la posición Al enemigo le va a entrar un softball ¡Bum! ¿Hay algo más divertido que un ametrallamiento? Pues no ¡Ah! Solo eso ya justifica el precio de la entrada ¿Os has cargado? Soplete Escucha Tenemos poco tiempo Esto no son simples armas de guerra Son instrumentos para el cambio Si quieres cruzar las puertas del Valhalla Debes reducir todo a cementas Allí no hay sueños que valgan La prueba de fuego no ha hecho más que empezar Encuentra la puerta, amigo Woods, cambio y corto Volvemos al ataque Llegamos por el oeste ¿Serás estúpida, pequeña ladronzuela? Papá, tenía hambre Gusano inútil Igual que tu hermano Sّc 엎o ge wherein los fus full Tpa Tpa Encuentra la puerta Unäñía No, 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 no No, 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 no No, 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 no El Esc людям iver ¿Por qué no nos mataron? Hubiera sido fácil No dispararon Y luego dos tiros Bam, bam Luego Nada Ni en broma Tu identificador es Noma Minas de malla Si pones unas cuantas juntas Desplegarás un perímetro defensivo Juno Perro de presa Te protege o patrulla una posición Una fierecilla Perros y bombas de guardia Adelante Estás más que preparado Vale, esto es fácil de narices Hay que hacer una trampa con minas de malla Vamos, acércate al objetivo Venga, minas de malla Ahí mismo están los objetivos Lanza una Buen disparo Ahora clava el segundo Genial Ahora esperar a que un enemigo active la trampa ¿Tienes picoteo? Ha estado divertido, ¿eh? En marcha Voy a enseñarte a colocar otra trampa más sofisticada Los cables trampa son largos Con uno te llega para varias posiciones Con dos Muchas más, claro Colega, eso ha sido una maravilla A eso lo llamo yo trabajar a destajo El enemigo también tiene minas Hay que aprender a desactivar esos trastos Eh, fíjate en eso Minas de malla enemigas Procura clavarlo A tomar por culo la trampa Muy bien lo de la mina de malla Ahora pon la otra en modo seguro De forma permanente Vale, doblete Ahora coloca dos cables trampas separados Es pan comido Hazlo al colocar trampas que estén alejadas Es ideal para los pasos estrechos Bien, pongamos una trampa para la división cibernética Lanza dos minas a la entrada Una a cada puerta Buen chico Ahora a la sala del servidor Marca la entrada Ah, ha sido un día de puta madre Esto te va a encantar Ven Juno Es una unidad canina Grita, devastación Y suelta a los perros de guerra Colega Es Shakespeare, millennials Buscadlo si no me creéis Tu chica tiene dos labores Seguir y patrullar En el modo seguir será tu sombra Hasta que le arranque de cuajo la garganta a alguno Buena chica Bestial, ¿eh? Pero mírala A ella le encanta esto Ahora, haz la señal de patrulla Eso que ha soltado es un marcador de patrulla Vamos a alejarnos para observarlo Ahora, este es territorio de Juno Y perseguirá cualquier enemigo que se adentre en él Salvaje y furiosa colega La adoro Vale, recuerda que Juno dispone de dos modos Entre los que puedes alternar ¿Entendido? Ah, mira Juno quiere jugar A lo mejor esos tipos quieren ser su hueso de goma Me encantan los cachorros alegres Mírala que mona Cómo se ha puesto de sangre de capullo Tic-tac El enemigo ha colocado una bomba por ahí en alguna parte Debes encontrarla y desactivarla Date prisa Buscar y matar Buscar y matar Buena chica Ahora entierra los huesos ¿Quién es una buena chica? ¿Quién? ¡Oh, claro que sí! ¿Es eso? Es una bomba Tiene un temporizador Tic-tac A lo mejor deberías desactivarla ¡Les has aguado la fiesta, tío! ¡Vaya! El imbécil y su panda de inútiles están muy cabreados Los has dejado sin su petardo Y ahora quieren recuperarlo Ahora van todos a saco a por ti Quieren recuperar su bomba ¡Muy bien! Una mina de malla bien colocada Les enseñará que la vida es algo muy fugaz Hay que sacar partido a su agresividad Mételes una racha de puntos por el trasero ¡Eh! Mata a suficientes come mierdas Y te llevarás un buen premio Una torreta centinela ¡Alcanza el límite de puntos! Dame una segunda parte tan buena como la primera ¡Vendo, muchacho! ¡Has conseguido una torreta centinela! Tienes dos pasillos Y enemigos que vienen por los dos lados Elige uno para ti Y el otro déjaselo a la centinela ¡Defiende esto! ¡Estás desperdiciando una centinela estupenda, amigo! ¡Necesita más tráfico! ¡Bien hecho, Nomad! Recuerda tu entrenamiento y confía en el equipo Porque vienen curvas Mantén la calma y busca puertas Arriba, abajo, dentro y fuera ¡Haremos lo que podamos desde aquí! ¡Putz, cambio y corto! ¡Está ahí, cazando! ¿Qué tenemos aquí? ¡Joder! ¿A dónde ha ido? Puede que lo hayas matado ¡Te dije que tiraras bajo! ¡Carguémonos de una puta vez! ¡Mendoza! ¡Tabo! Debí imaginarme que eras tú Nos engañaste Era aliado ¿Por qué lo matamos? No me quedó otra, hijo Siempre hay opciones, señor Bien, yo puedo hacer que sea El mejor de la historia No debería haber pasado Tú, el del peinado, Wilde Tu identificador es Prophet La tempestad Electrocuta al enemigo Y también fría a sus colegas cercanos ¡Ja! La buscadora es una mina rodante Que busca al enemigo más cercano Y lo paraliza Genial Un tiro o bajas múltiples Menos es más, colega ¡Profit! Maldito perturbador y guaperas cabronazo ¡Vamos, muévete! Ve al marcador y te pondremos en modo ataque Tenemos preparada una bienvenida para el enemigo Toca jugar a perseguir a la buscadora Mira ese capullo Frita y rellena de plomo Buscadora enemiga derrotada La buscadora puede ser un arma de confusión O era un arma confusa Se me va la cabeza Bien Hay un grupo de chusma ahí delante Fíjate bien Envía a la buscadora Y mira cómo se cagan encima Bonito manicomio Ahora ponga a esos idiotas a raya Antes de que se den cuenta Ponte a ello, hijo Eso es Buen dominio de los dispositivos Venga, vamos a darle la vuelta a esta mierda ¿Qué pasa si el enemigo recibe su propia medicina? Sí, toma nota Cuando una buscadora logra al volver con pausa y con prisa Sin dudas la has cagado No apartes el dedo del gatillo, soldado El baile no ha acabado ¡Se aproxima uno! ¡Dispara esa puta cosa! Si estás aquí, significa que ya sabes cómo funciona la buscadora ¡Bien! Esta es la calma que precede a la puta tempestad Muy bien Ya vale de tirar piedras Esta maravilla dispara descargas eléctricas que aturden al impactar Dispárale una a ese imbécil que se aproxima Buena puntería De regalo te voy a dar una clasecita de ciencia Si ese tipo estuviera en el agua, la habría palmado Pero como no es el caso, te va a hacer falta un segundo disparo Uno para aturdir, dos para matar Así que venga, dispara de nuevo A él le encanta Y recuerda, donde hay uno, hay varios Bienvenido a la parrilla del sargento Nuestro plato especial, asesinato en cadena de tempestad Delicioso La mesa está lista Dirígete al siguiente marcador Me encanta cuando los enemigos se agrupan para nosotros ¡Qué considerados! Dispara en medio de ese grupo de ineptos Acierta y te cargarás a todo el grupo Va siendo hora de que aprietes el gatillo Hacía un cargador y regodéate con eso Recuerda, el primer disparo solo aturde a los enemigos Así que añade un poco de plasma Y da las gracias al sargento ¡Qué delicia el olor de cabroncetes ardiendo por la mañana! ¡Huele a... victoria! Vale, hay unos cuantos malos escondidos entre el licor Al vino rosado no se le falta al respeto Mándales una buscadora Y exprímeles bien las uvas a todos con una tempestad Cerca... Fíjate en esos capullos Están bebiendo vinacho barato Se va a acabar con ellos, joder Pero no vamos a esperar a que se encuentren el material de primera Hemos ganado la batalla por la priva Pero la victoria no será nuestra hasta que no venzamos a las demás marcas Manda una buscadora ¡Venga! Sigamos a esta cabrona y a ver qué encontramos Venga, sigamos a esta cabrona Venga, sigamos a esta cabrona Vale, parece que esos malos de garrafón cuentan con refuerzos Viene un helicóptero Habrá que recibirlos como se merecen ¿Qué tal una racha de puntos? Sin novedad Cada baja otorga puntos Cárgate rivales hasta llegar al límite Consigue una racha de puntos Pero si palmas Lo parás en un ataúd y haber comenzado Aunque luego empieces otra vez ¡Venga! ¡Puta madre! Cárgate el helicóptero Estadado listo para el despliegue ¡Sí, listo! ¡Cazar el pájaro! ¡Brilla, brilla, linda estrella! A ese cabrón has de volar sobre la tierra y el mar ¡Brilla, brilla, linda estrella! A los enemigos cárgatelos y... A ver cómo sigue ¡Demos caña y digamos adiós! Creo que tenemos a alguien, señora No eres humano He fallado No he visto a nadie mejor Bien Yo puedo hacer que sea El mejor de la historia Todo esto pasó hace dos años ¿Por qué ahora? ¿Qué me estás ocultando? Dale Prestadme mucha atención Recon Sí, tío Es tu identificador El dardo sensor Revela los movimientos de las fuerzas enemigas Donde se despliegue Úsalo Para flanquear al enemigo y sorprenderlo El pulso visual revela posiciones enemigas A ti y a tus compañeros El reconocimiento Que es la base del poder Es lo tuyo Recon La información es la mejor arma de tu equipo Y tú eres quien debe conseguirla Mira, esas gafitas modernas que llevas Se llaman pulso visual Vamos a echarles un vistazo Las gafas de pulso visual Sirven para que tu pelotón y tú Localicéis al enemigo Esto igual nos viene bien Es como un movimiento de distracción Los flanqueamos Y nos los cargamos Les vamos a servir Un flanqueo bien hecho Suelta un dardo sensor Mira el mapa Y ¡Bum! Podremos vigilar a los tipos malos Todo tu equipo recibirá la información Elabora un plan sólido Y ejecútalo Pura magia, chaval Dispara a la iglesia A la entrada ¡Cojonudo el tiro! Echa un vistazo al minimapa Que tienes a esa panda de comemierdas Metidos en la iglesia ¡Ah, sí! Están ahí dentro Acaba con ellos Mucho ojo al aproximarte Bien, para tu información Los enemigos no son imbéciles Si encuentran tu dardo sensor Lo eliminarán Así que ya sabes Colócaselo en lugares de difícil acceso Ocultos Sé creativo Por ejemplo Mira ahí arriba Sí, ahí Lanza un dardo En toda la puta diana Mira En el minimapa Se ve movimiento detrás de la casa de los capellanes Son esos pedorros Dejaremos que pasen Y luego los mandaremos al puto infierno ¡Bautiza a esos cabrones! El dardo va alto Porque la mayoría son demasiado arrogantes O vagos Como para mirar hacia arriba Ah, ¿y sabes qué? Las cucarachas disponen de dardos Y quieren darte caza Mucho cuidado Encuentra el puto dardo Y extraelo Recuerda lo que les pasa A los arrogantes Y a los vagos Bien Ahora están sordos, ciegos y gilipollas Hora de hacer uso de la estrategia Proteger tu flanco con un dardo sensor Es una idea de la hostia Respuesta correcta Suelta un sensor en tu flanco Observa el minimapa Y usa toda tu contundencia contra ellos Mira el minimapa Todo está despejado Coge un refresco Y mira como tus chicos refuerzan la otra salida Tienes talento con el dardo Pero el talento solo me indica que eres capaz de hacerlo Tenemos que saber si lo harás ¡Eh, eh, eh! Un momento En la bodega pasa algo raro Echemos un vistazo ¿Qué coño ha pasado? No han sido mis chicos Ya estarían completamente pedo Quienquiera que fuese Se ha lucido Coge ese chateau del 61 Y vamos al próximo marcador Dándole caña ¿Qué coño ha sido ese ruido? A saber Pero espero que tiren de la cadena Vaya El pestazo es peor que el ruido Lanza un dardo Y usa el minimapa para localizarlo Suena cerca Toca espabilarse Tenemos compañía Y vienen hacia aquí Atentos al mapa ¡Qué guapo que es el camón! Supongo que se les olvidó limpiar los tubos de ensayo Vale Parece que el puto padre de la plaga quiere bailar Dale a la música Fuera el esqueleto Pasa de ir de cara Párale por detrás Es feo de cojones La criatura es muy resistente Pero nosotros no Atento Cambio de reglas ¡Fríelo! A él A ella O a lo que sea Vamos a enseñarle unos pasitos de baile Haciendo que menee la columna ¡Spara a la espalda! Así que los putos no muertos A mí de eso no me dijeron nada ¡Hasta luego! ¡Te lo has tragado! ¡Al sargento le encantan los zombies! Solicitemos apoyo aéreo Y consigamos una racha de puntos Ya sabes de qué va esto Cárgatelos y suma Son puntos, no gente Alcansa el límite de puntos Y consigue la racha Tío, no se dedican a esquivar balas Apunta y dispara Espero que no tengas ningún remilco Esos cabrones Ya están muertos Venga, a ver ese pájaro Tienes a un tirador en el nido Concilador a la espera Está a punto de armársela mundial Vamos a darle algo de ciencia ficción A ese baile de claqué Oye por el que oye El enemigo dispara ¡Joder! ¡A eso lo llamo tener mano! ¡De putísima madre! Haz el favor de no pasarte con el Itching. Las herramientas visuales y sensoriales no sirven de nada sin un objetivo concreto. El objetivo es tu referencia y tu guía. Sigue los números y aviva la llama. La puerta de Aokigara se abrirá. Ahora, acábate ese del 61. Boots, cambio y corto. En movimiento. Síguelo a ojo hasta las columnas del lado oeste. Contacto. Blanco, treinta y tantos. Habla con una familia. Lleva algo en la mano derecha. Mierda. Mierda. Al menos un civil lleva chaleco. Tienes que atacar. Uno de ellos es un crío. Localiza y ataca a los blancos. Me cago en la puta. Fuego. Blanco abatido. Fuego. Blanco abatido. Busca al niño. No puedo. Es un crío. Dispara ya. Fuego. Blanco abatido. Bien hecho, soldado. ¿Me estás dando las gracias? Comprueba la mira. Era una prueba, Kimura. Y la has superado. Desmonta el fusil. Voy a presentarte a alguien. ¡Lucy! ¡No, no! ¡Te la lleves! ¡No le hagas daño, Lucy! ¡Lucy! Amigo, tu identificador es ruin. La pistola gancho te convierte en tarzal. Puedes moverte rápidamente por el entorno. El golpe gravitatorio neutraliza a los enemigos que estén en el área de impacto. Tienes un nombre muy cañero. Ve a arruinarle el día a alguien. Nos atacan con una fuerza devastadora. ¡Vaya puta fiesta! Pistola gancho. Te permite recorrer una enorme distancia a gran velocidad. Pruébala. Muy bien. Se te da de lujo. Ahora prueba a lanzar el gancho contra el suelo. ¡Eres todo un pistolero de gancho! Es la caña, ¿eh? ¡Eh, pistolero de gancho! Dispara ese objetivo y vuela. No puedo engancharme. ¿Ves ese círculo rojo? Es que estás fuera de alcance. Ten siempre lista la pistola gancho. Muévete hacia el objetivo. Bueno, pistola gancho a fase 2. Al marcador siguiente. ¡Vamos! Mantente alerta, colega. Puedes lanzar el gancho hacia muchos puntos. Úsalo en tu beneficio. Demasiado lejos para saltar. Es un buen momento para estar... Eh, ya sabes. Muy bien, pistolero. Bien hecho. Estoy impresionado. Veamos de qué eres capaz con el golpe gravitatorio. Mira esos capullos, todos juntitos ahí. Es como si estuvieran pidiendo a gritos que los mataras a todos a la vez. Es la caña, ¿eh? Ruin tiene un material de la hostia. ¡Oh! Tengo cierta información. El golpe gravitatorio también elimina los dispositivos. Tienen balizas de despliegue. Mira, justo ahí. Dos. Tú encuéntralas y reviéntalas. ¿Ves esa baliza de despliegue? No es tuya. Así que elimínala. Bien. Ahora por la segunda. ¿Baliza? ¿Qué baliza? Yo solo veo restos de metal. No puedo engancharme allí. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel. Lanza tu gancho por encima y reviéntalo. Muerte desde... El capullo aquel va de subidito. Ahí escondido tras su escudo balístico. Lanza el gancho por encima y dale una buena tunda en pleno vuelo. ¡Dale de hostia! Bien. Mira, haz que sufran una MDA. ¿Sabes qué significa muerte desde arriba? Muy bien. No solo eres capaz de evitar a los enemigos con tu pistola gancho. Parece que también eres capaz de destrozar sus rachas de puntos. Misil Hellstorm en camino. ¡Dales por saco! No puedo engancharme ahí. ¡Muévete, muévete! Bien hecho, tío. El puto crack de la evasión. Era un Hellstorm. No está mal como misil, ¿eh? Y es una racha de puntos. Y las rachas de puntos se consiguen al matar enemigos. Lo único que tienes que hacer es alcanzar el límite de puntos primeros sin morir. Ah, y una cosa. No pierdas de vista el reloj. Esta mierda va a contrarreloj. ¡Dale caña, campeón! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Va, va! No puedo engancharme ahí. Así se hace. Lo has aniquilado. Ahora ve a por tu propio misil Hellstorm y haz que llueva pura maldad. Hellstorm listo para despliegue. Muy bien. ¡Disfruta del almuerzo! Ahora busca de un sitio a este misil nuclear. ¡Va! Este armamento te va de perlas, colega. Pero entre tú y yo, todo esto me genera dudas porque me recuerdas mucho a mí. ¿Me oyes? Escúchame bien. Confía en tu entrenamiento, en tus armas. Tienes que ordenar tu mente. Bueno, nos vemos en el otro lado, colega. Ups, cambio y corto. Conmigo, soldados. La NRC controla la región desde el año pasado. Hasta aquí hemos llegado. Contacto, a las tres. Segundo piso. ¿Separado? Dos. ¡Ay! ¡Corto! Señor, escuche. Tenemos órdenes, Walsh. Atravesar este infierno para reunirnos con el mando. Si fuera usted, querría que nos desviáramos, ¿no? No abandonamos a nadie. Retírate, soldado. Habrá consecuencias. ¡A la mierda todo! ¡Eh, vosotros! ¡Eh, vosotros! Gracias, soldado. No hay de qué. Buen lanzamiento. Nada como una granada para una buena ofensiva. En marcha antes de que empiecen a disparar. Prestadme mucha atención. Andaos con ojo. Todo lo que sabéis es mentira. Tu identificador es Seraf. El aniquilador dispara proyectiles de gran calibre y alta penetración. Es el revólver más demoledor de la historia. Coloca una baliza de despliegue donde quieras que reaparezca el pelotón. ¡Mola! Penetra en territorio enemigo. Cárgatelos con el cañón de mano y repite la operación. Si tienes un arma de la hostia que se llama aniquilador. Creo que tengo lo que andas buscando, nena. Ve al ma... Annie el aniquilador dispara balas de gran calibre de uranio empobrecido. La hostia, ¿eh? Así que coge a Annie y dale caña. Dispara justo ahí, a ese jarrón tan caro. No te preocupes, está asegurado. ¡Tachán! Tu cañón de mano mata de un solo tiro a cualquier distancia. En serio, es flipante. Pobre. ¿Se piensa que está fuera de alcance? Annie pega fuerte. Revienta las coberturas y muros finos. Además de al propio personal. ¡Toma ya! Un tres por uno. Concretamente tres sacos de mierda con una sola bala. Menudo chollo. ¡Tres! Ni uno, ni dos. ¡Tres a la vez! Ahora todos estos capullos tienen una herida a juego en el pecho. Es la moda. Parece que tenemos compañía. Un artillero con mira en lo alto y dos enemigos a los lados. Vamos a poner a trabajar el cañón. Muerte a larga distancia. Un solo tiro. Bien, tres montones de mierda menos en el mundo. Ahora pongamos una cuenta atrás para meter presión. Cuentas con un tiempo y un número de asignados. Haz que tus habilidades sean más bien letales. ¡Muy bien, cañonera! ¡Empezaba a impacientarme! Mira, no podemos luchar contra el tiempo. Pero podemos darle por saco. Y la baliza de despliegue le toca mucho los huevos. Tú y tus compañeros de equipo reapareceréis donde quiera que coloquéis la baliza. ¡Le revienta! Puede que los enemigos sean unos pringaos. Pero no los tomes por tontos. Coloca la baliza en un lugar discreto y vuelve sin que te vean. ¡Joder! Se me había olvidado esta parte. ¡Uy! ¡Eh! ¡Sabana te había advertido! ¡Métodos cuestionables! ¡Ja, ja, ja! Mason de los cojones. ¡Joder! ¡Qué careto! Mira, o reapareces en la baliza o lo haces en cualquier sitio del mapa de forma aleatoria. Vamos a seguir a nuestro aire. Es pronto para comprometerse. Pero me caes muy bien. Si eliges que sea aleatorio, intentaremos dejarte en el lugar más seguro posible. Oye, con respecto a lo del helicóptero, no pasa nada, ¿verdad? La señorita Mason recibió una queja. Pero estamos en paz, ¿eh? De hecho, me arrepiento tanto de lo que hice que te lo voy a poner súper fácil. ¿Preparada? ¿Lista? Fuego. Mira, te prometo que no voy a volver a matarte. Solo era un método de enseñanza anticuado. Te meteré en el ajo directamente. Baliza desplegada. Peligro cercano. ¿Lo ves? La muerte no es para tanto. Siempre que puedas reaparecer, claro. La zona de tiro elevada ha desaparecido. Accede al patio y despéjalo dando rienda suelta a tu armamento. Vale, la cosa pinta mal. ¿Vienen más enemigos? Ya habías matado a este capullo. Joder. El enemigo tenía una baliza de despliegue. Vamos a destruirla. No pararán hasta que lo hagamos. El enemigo ya no puede disfrutar de su pastel porque te ha estampado su baliza de despliegue. Fíjate al nuevo marcador. Baliza de despliegue no operativa. ¿Un puto tanque de tiburones? ¡Dios! Fíjate en este lugar. ¿Quién vive así? Bueno, ahora es tuyo si usas la baliza de despliegue. Ya vienen los salvajes. Defiende la casa. ¿Están mirando los putos cuadros? Esta posición es tuya. Estúdiala. Tus amigos y tú, tenéis que ser listos. Si no te va la vida después de la... El enemigo ha tomado la casa del árbol. Y ahora seguro que se ponen a mirar los pósteres de tías. A ver si los pillamos desprevenidos. Y consigues una racha de puntos. ¿Quieres un artillado? Venga, adelante. Seguro que sí. Si llegas al límite de puntos es todo tuyo. Si te mueres perderás los puntos. Todos, sí. Volverás a cero y tendrás que empezar de nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Al arcillado! ¡Abría tiros a esos capullos de mierda! El arcillado aguarde instrucciones. Hout 1-3 va a establecer la superioridad aérea. Vale, vale. Vamos a probar con unos cuantos tiros. Le coges rápido el tranquillo. A continuación, puedes cambiar de arma cuando quieras. Como con los calcetines sucios en la bolsa del gimnasio. Prueba a ver. Hay malos en el aparcamiento. Y van hacia la puerta. Hay enemigos en el Jardín Artístico. Todo el mundo va de crítico. Bien hecho. Tres menos. Muy bien. Habilidades dominadas y ganas intactas. Creo que estás lista para armarla. Alto y claro. Pero no te conformes con nada que no sea la grandeza. Antes de que te vayas, no te fíes de ese nicaragüense comunista de mierda si lo ves ahí dentro. No es amigo de la familia. Woods, cambio y corto. Vamos. No, 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 no ¿Lista para convertirte en ejecutora? El contacto se ha confirmado ¿Quién corre peligro? ¡Todos! Tu identificador es Torque Usa alambre de espino para frenar al enemigo Dando cera desde la gran guerra La barricada es otra cobertura Como el alambre de espino Pero con microondas Una tostadora de humanos Guay A la caja de herramientas Torque No eres un puto maquinista Eres un ingeniero de combate Haces que las edificaciones parezcan sencillas para los tuyos Y una pesadilla para los enemigos ¡Ja! Mira El enemigo tiene que atravesar esa entrada Vamos a joderles el día Da rienda suelta al alambre de espino ¡Ja! Este tipo es mi nueva comida preferida Sopla gaitas triturado ¡Acaba con él! ¡Ja! No olvides que va a necesitar un pañal nuevo Desde la gran guerra Este siempre ha sido un modo horrible de palmarla La paciencia siempre tiene recompensa Como un alambre de espino en dos ubicaciones a la vez ¡Vale! Vamos a enseñarles a no correr dentro de casa ¡Genial! Ahora coloca alambre ¡No! ¡Aquí no! ¡En el marcador! Bien Coloca siempre esta mierda En sitios difíciles de ver O de evitar ¡Relájate! Nuestro amiguito ha salido de pesca Seguro que pilla algún pececillo despistado ¡Ja! ¡Dispara ese capullo atascado! Son blancos fáciles ¿Por qué no? Espero que esta lección se les quede clavada durante un tiempo ¡Ja, ja, ja! Ahora abre una nueva ventana hacia el futuro Dirígete al siguiente marcador Debajo de la ventana Coloca una trampa con nuestro querido alambre ¡Se te da de cine capturar mierdas! ¡Ve a practicar con el objetivo! Acabo con ellos rápido Como con un puro barato Puede que estés en una posición delicada Pero no extrema Cuentas con una barricada para cubrirte la retaguardia Y no solo ofrece autoprotección Cuenta con un campo de radiación Que funciona como un quitanieve su mano ¡Ja! Ahora no son más que un puñado de nieve Barricada activada Manos a la obra Enemigos al microondas Como a ellos les gusta Lentos y mermados ¡Ja, ja, ja! Ese llevaba las llaves del coche Ahora están atascados Usa la barricada para cubrirte Y despeja la zona ¡Vaya mierda! ¿Quién vamos a matar ahora? Dirígete al siguiente marcador Esta fiesta está muerta ¡Mierda! El enemigo también tiene un viejales Han lanzado un alambre de espino No tiene nada de especial Puedes destruirlo con la pistola Pero se me ocurre algo mejor Vamos a usar un RPG Da la señal con una bengala ¡Bonita edificación! ¡No! ¡No está mal! ¡Nos la quedamos! Utiliza lo que acabas de aprender Para dar la señal Ese barrio de ahí es muy chungo Así que te vendrá bien cubrirte las espaldas ¡Eh! Date la vuelta Mira, hay un genio que piensa Que es buena idea Avanzar a toda hostia por el camino ¿Eh? Llénalo todo de alambre Colega, el valor de la propiedad Acaba de duplicarse ¡Cojonudo! El enemigo quiere destrozar tu equipamiento No deberías permitírselo No miento Así que hazme caso y sal del paso ¡Soy un hombre! ¡Será mejor que protejas el alambre de espino! ¡No! Están yendo a por tu barricada, tío ¡Vigílala! ¡Ah! No hay nada como un enemigo recién olmeado ¿Veis otro? ¡Están atacando la barricada! Joder, así se frena al enemigo Tu pelotón y tu equipo te lo agradecen No, no Haz el favor de no ponerte meloso Vale, varios aliados toman posiciones defensivas Ataque inminente Parece considerable y tienes puntos flacos Cúbrelos haciendo uso de lo que acabas de aprender ¡Defiéndete! ¡Genial! ¡Buen lugar para colocar el alambre! Y yo que creía que no tenías nada en la sesera ¡Me equivocaba! ¡Eh, hola! ¡Mantén la posición! ¡El enemigo odia el alambrito! ¡Va por él! ¡Va por él! Compañero abatido Tente firme, puedes apañártela. El enemigo, ya son dos. Concéntrate, mantén las defensas, aplica lo que hemos practicado. Menos mal que no te vale. Lo tienes chungo, tus compañeros han caído. Los enemigos se arremolinan para un asalto final. Sin refuerzos estás jodido. Respira hondo y saca al héroe que llevas dentro. Necesitas un equipo de asalto. Lo conseguirás con una racha de puntos. Alcanza el límite de puntos sin morir para ganarlo. Pero muere y los puntos volverán a cero y tendrás que intentarlo de nuevo. ¡Vamos! El enemigo ataca la barcada. Ya sabes lo que hay que hacer. ¡Qué puta leyenda! El equipo de asalto es confirmada. Equipo de asalto obtenido. Ayuda en camino a tu señal. Mira ahí arriba. ¿Eh? Ya solo nos falta esa canción de Wagner. Eso es. ¡Más conseguido! ¡Eres mi puto héroe! ¡Ah! Esto es para pacificar y controlar. Equipo de asalto a la espera. El enemigo eliminado. El enemigo liquidado. Franco abatido. ¡Ah! ¡Eres mi puto héroe! ¡Ah! Jorge, como en los viejos tiempos, ¿eh? Seguiremos trabajando en ello. Por cierto, va en serio. Eres mi héroe. Woods, cambio y corto. El equipo de asalto aguarda su señal. Menos mal que eres tú quien se mete ahí. Menuda claustrofobia. Cabo primero, McKay. Sí, soy yo. Impresionante historial. Felicitaciones a la excelencia en ingeniería. Amonestaciones por insubordinación, indisciplina y destrucción intencionada de propiedad del ejército. Ah, no siempre me pienso las cosas. Aquí pone que está arrestado tres semanas por mandar al hospital a su oficia. ¿Me lo puede explicar? Los novatos de la base apenas llevan tres días. No pasaron a inspección sorpresa. Ese lumbrenas decidió que la mejor manera de hacérselo para ganar era con una marcha nocturna. Dos de ellos acabaron con hipotermia. Pensé que debía probar su propia medicina. O al menos, una buena dosis del laxante más potente que pude encontrar en la enfermería. Él también se tiró toda la noche de marcha nocturna. No aguantó a los abusones. Cabo primero, McHale. Tengo que hacerle una propuesta que creo que nos beneficia a ambos. A nadie le importáis una mierda. Sois un número. Un objeto. Títeres en el juego de otro. Ruín. ¿Qué coño? ¿Cómo es que...? No hay tiempo. Están aquí. Las barricas están bloqueadas. Buscaciones. ¿Pero qué cojones pasa? Toma las señas del piso, Franco. Asegúrate de que no te sigan. ¿Y los especialistas? ¿Siguen vivos? ¿Quién nos quiere muertos? Os han estado manipulando. Os vigilan. Os explotan. Y cuando ya tengan lo que quieren, os darán por muertos. Os siguen vivos. Lucy. Este es Donnie. Jessica. ¿Tú...? ¿Cómo? En solitario resistiréis. Juntos, haréis que estallen a guerra. Juntos, haréis que estén. Apesta. Angola. Lo siento. No. No te enteras. Siempre has sido tú. ¿Vorkuta? No te desmayes, tío. Ya voy